Gracias por estar con nosotros y nos vamos a continuar con las noticias de Corso. Después de que ayer, colaborador de Manu Jail Platt, atrecia su preocupación de la gente para el hecho culturista en el país de que el QR Code no está compatible con eso de nosotros, Ronnie Cornelis, colaborador de Mayo, explica que netamente para el motivo de ellos, entre otros, tiene actividad de riesgo alto y demás. Actividad de los casos no está exigiendo el QR Code. Está bueno para ver también que la mayoría de la gente está cumpliendo con las reglas que están estipuladas para mitigar el contagio. Pero no tengo que olvidar un aspecto que es apertura momentáneamente para introducir el QR Code para mitigar más tanto lo posible el contagio. No tengo que olvidar que nuestros logros, por grande, por sombra, ahora aquí en la Xengen, nos quiera reactivar el Fernando. Entonces, en este caso, tengo que evitar que la gente no se vacuna, la maestra, que la gente no se vacuna, con todas las consecuencias, que la gente no se vacuna, y 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 que la gente no se vacuna, una gente que no puede identificar solamente por un QR Code, por renta, pero puede participar en actividad de riesgo a poco, no de riesgo alto. Bueno, me tengo que pensar en la satisfacción, por el motivo que la gente está en cumplimiento. En algún lugar, todavía, de actividad de riesgo alto, no tengo que sacar atrás, no, fuera de barro, de cocina, pero, por lo general, es cumplimiento, la gente está en la satisfacción. No lo voy a dar, que riesgo a poco de tener que irse a tener. Entonces, nosotros tenemos que considerar que una gran parte de la comunidad va a vacunar, entonces, es parte de riesgo a poco, para mantener cierta distancia. En riesgo alto, no tenemos en bailando, no tenemos la Jasonä, ni tampoco mantener distancia, entonces, también, el riesgo está más alto, entonces, tenemos que proteger eso, que no se vacuna. Porque eso, uno, que se vacuna, por ver mal. Pero, no de vez, pues, es que no es plana, Pero eso no va a vacunar si en el momento que pega, es si va a vivir malo, con consecuencia que debería estar en el hospital. Entonces, eso es lo que es vital. La Fundación NAM ha estrenado el día 1 de novembro de 2021 su serie de documental titular Huma 30 May, Lantamento Anunciado, arriba a su canal de YouTube. La serie de documental Huma 30 May, Lantamento Anunciado, tiene un capítulo de más o menos 20 minutos cuando está disponible en YouTube de Fundación NAM. Durante la semana, saca más videos extra. La serie de documental está en continuación del proyecto 50 años 30 de May, Te Aki, Bansigi, para conmemorar cinco décadas de 30 de May, 1969, con Fundación NAM a lanzar en 2019. Una exposición a recorrer seis barrios de un búsqueda para incluir teatro, foro, una producción virtual reality y un programa educativo pascol para ayudar al conocimiento del pueblo, de corso, tocante y comunidad de E-Tempo-Ey y el suceso que se acumula para llegar a 30 de May, 1969. La serie de documental es una manera para llegar mucho más cerca del pueblo de corso con la historia de aquí. Con vista de la enseñanza y la escuela, Fundación NAM le ofrece guía para el uso de la serie de documental para la parte didáctica y el uso de la clase. Los docentes que te interesan por tomar contacto con la Fundación NAM. Corso completo, su corazón amor de ayer, después de la noticia, con Anselmo, se voy a dar, nos estátamos de tumba, nos estátamos con nosotros más arriba del mundo aquí. Rignal Maduro, vocero de AMAC, te explica en corto quién y qué coboy hanificado para el mundo de tumba. No, sin lugar a dudas, Jan, nos está sumamente como vi, bozacos y personas tienen su maleza con él, pero naturalmente vamos a esperar con esta baila a nosotros. Mas la semana pasada tuvimos una celebración grande de sus ochenta y ocho años y nos espera con la baila a nosotros. Para nosotros, el AMAC está un dolor sumamente grande. La historia de festival de tumba, sin momento, voy a dar su nombre. Una persona con diez vías, vías y coronas aquí en la Corsal, una vías con toda la totalidad de Jesús del festival de tumba, ABC y Catumalugá. Una persona con la percura para la ropa y tumba, pero más participa, porque no quiere participar para no ganar la vida. Pues está un hende con la percura para la historia del festival de tumba, está grande escribir. También para nosotros está un momento de dolor, por el punto de que nos manda la palabra de fuerza para la familia DAP, deseando que los turcos buenos en un momento difícil aquí, y saben que el buen Dios lo daba, no hay fuerza necesaria para la carga, porque es una gran pérdida aquí. La aclaración del Ministerio de Finanzas tocando la procedura para abastecer la luz de tráfico. Relacionada con la situación que surgió para lo que se trata de arrastramiento de la luz de tráfico, el Ministerio de Finanzas, Javier Silvania, se declaró lo siguiente. El proceso de aprobación de la compra de la luz de tráfico. A cada día siguiente manera, el Ministerio de Finanzas recibió últimamente cuatro peticiones para la aprobación de la compra de material para la mantención de la luz de tráfico. Día cuatro peticiones para la compra ya aprobadas tres. A aprobada uno arriba seis de octubre último y dos otros en arriba 22 de octubre de 2021. Ahora aquí está el Ministerio de Finanzas y Verpey, pero acaba de hacer trámite necesario para terminar el proceso de pago de servicio y compra de material con Abasteal. Está falta solamente una petición de ViverPay para la compra de material y servicio con el Ministerio de Finanzas. Lo acaba de atender más pronto como está posible. Y de forma aquí nos llega a la final de la noticia de Corzón. Lo que nos pasa para un corte comercial y ahora nos regresa. La noticia de Diboneiro, quieta con nosotros. ¡Gracias!